El reloj que llegue a las 4 y media para irte para tu casa o no llegar antes de las 8 porque dedícate, dedícale la vida a lo que has escogido hasta que no lo vayas a cambiar dedícate, hazlo con pasión, hazlo bien y vas a ser exitoso ¿Cuál crees tú que serían los elementos para materializar los sueños y generar grandes empresas? La clave para materializar esos sueños y lograr hacer grandes empresas Bueno, la clave es tener un piso legal donde la propiedad, la iniciativa privada sea respetada por supuesto, eso es, vamos a decir que ahí nace todo lo demás y tener un aparato, una normativa que propenda a que la gente mejore, a que sea más productiva Esos son, vamos a decir, los fundamentos que tienen que ver con políticas públicas básicas para que el ser humano pueda construir sobre ellas que pueda desarrollarse garantizándole que sus bienes le corresponden y que van a ser respetados Ese es el piso de todo lo demás Ahí empieza que entonces abrirse un mundo de oportunidades en cada ser humano el que hace saber que ese esfuerzo que va a realizar le corresponde o hacerlo a su familia Eso es lo que veo ¿Cuáles son los retos que tienen que ser una pequeña?